Hola, hola queridos amigos y amigas, bienvenidos a Warner en Casa. Antes que nada, feliz 2021, que sea un año lleno de salud, amor, crecimiento y oportunidades. Los invitamos a que mes con mes estén aquí, acompañándonos a descubrir los estrenos que hay en plataformas digitales. Y por supuesto que las recomendaciones de películas y series que preparamos con mucho cariño para ustedes. Yo soy Diana Azul. Yo soy Rana Fong y los invito a suscribirse a este canal y no olviden activar las notificaciones para recibir todas nuestras novedades. Y todos los contenidos que van a ver en este video los pueden encontrar en la página de warnerbroslatino.com. ¡Comencemos! Empecemos con un hechizo encantador. Las brujas protagonizada por Anne Hathaway ya está disponible en plataformas digitales. Esta nueva adaptación de la novela de Roald Dahl nos cuenta la historia de Bruno y su amada abuela. Mientras están de visita en un hotel, se encuentran con algunas brujas engañosamente glamorosas, pero completamente diabólicas. ¿Quiénes se han reunido para llevar a cabo sus nefastos planes? La pueden rentar o comprar en plataformas digitales. Solo métanse a la página de warnerbroslatino.com donde van a encontrar toda la información muy fácil. Y recuerden, las brujas existen y están en todos lados. Este estreno me emociona muchísimo. Batman Alma de Dragón llegará para venta y renta en plataformas digitales a partir del 26 de enero para toda Latinoamérica. Ambientada a mediados de la década de 1970, en esta aventura de multiverso, Bruce Wayne se encuentra bajo el entrenamiento de un sensei. Aquí es donde él, junto con otros estudiantes de élite, se forjan en el fuego de las artes marciales. La fortaleza de estos lazos, que deberían durar toda la vida, se pondrá a prueba cuando surjan amenazas letales de su pasado. Será necesario sumar los esfuerzos de Batman y los famosos artistas marciales Richard Dragon, Ben Turner y Lady Shiva para combatir a los monstruos de este mundo y del más allá. Siempre es buen momento para maratonear, pero ¿qué tal si lo hacemos como un reto? Les compartimos estas trilogías para que se sienten en el sillón, en su cama o en cualquier lugar cómodo de su casa y disfruten una tarde de películas. ¿Qué tal? ¿Se apuntan? Hay muchas cosas que van a poder lograr. Irse de fiesta con la manada o entrar a la casa embrujada de Annabelle. Buscar aventuras en la comarca, robar un casino o ponerse cara a cara con magníficos monstruos. Opciones hay muchísimas. Comenten cuál van a ver y cuál es su preferida. Nuevo año, nuevos comienzos. Pero, ¿qué sería de nuestros universos favoritos de Warner sin sus historias de origen? Para que encuentren inspiración, les compartimos las mejores historias de inicio que tenemos para ustedes. Desde la travesía de la Comunidad del Anillo, la historia de Bruce Wayne en Batman inicia y la bienvenida a la escuela en Harry Potter y la Piedra Filosofal. Esta colección de películas está llena de momentos, frases y personajes inspiradores que nos acompañan siempre. Vayan al sitio en la descripción y disfruten estas historias que son suyas. Así que, no olviden suscribirse a este canal para encontrar los estrenos del mes, recomendaciones y promociones de venta y renta de películas y series en plataformas digitales. Yo soy Diana Azul. Yo soy Ranafón. Gracias por acompañarnos nuevamente. Y no olviden que todos estos contenidos los pueden encontrar en la página de WarnerBrosLatino.com. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!